Hola que tal amigas bienvenidos a este nuestro canal chicas seguimos aquí enseñando estas hermosas imágenes de pinterest de vestidos muy bonitos a mi me encantan de verdad que si para niñas recuerda que aquí también en el canal puede entrar a mi video y tienes ahí vas a tener tutoriales que yo he subido ahora estoy subiendo imágenes porque estoy en reposo y recuperación para luego subir mis tutoriales si no te has suscrito es totalmente gratis suscríbete por favor y ve los videos que están ahí totalmente gratis un besote para todos espero que disfrutes tanto como yo esos trabajos de otras crocheteras que realmente hacen maravillas con sus manos es hermoso el arte de tejer nos relaja y aparte de eso nos sentimos tan bien cuando podemos ver creaciones así bonitas que hacemos y que otras personas también hacen un besote de verdad gracias por su apoyo a la que están conmigo desde el día 0 y a los que van a llegar bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.